¡Ojo a Rodrigo! ¡Rodrigo pone la bola para Daniel Vaz! ¡Daniel Vaz apura línea de fondo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Soler, gol, 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 gol! ¡Y gol! ¡Del Valencia! ¡Y gol, 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 gol de Soler! ¡Contra del equipo Che! ¡Daniel Vaz hizo daño por la derecha! ¡77 de partido! Marca el Valencia, marca Soler, Valencia 1, Real Madrid 0. Atención que sube Courtois, va a poner el balón en movimiento Antonio Creol, la pone Creol, buen balón arriba, Courtois remata. Courtois chuta, gol, gol, gol de Benzema. Y gol, 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 gol de Benzema. Marcó al Madrid, marcó Moesía Benzema, empata el partido al Madrid en el 94. Marca Benzema, marca el Madrid, remató Courtois, paró Jaume, quedó muerta, la volvió a dar Courtois y Benzema la empuja en boca de gol. En esta gran familia siempre cabe uno más, y eres tú, estás en tiempo de juego.